Hello, hello my friends. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Pitch Reset Speed. Pero antes de continuar, quiero enviar un saludo muy especial a la primera línea de este canal, que son los miembros del canal. Para Elías Salas, un abrazo muy fuerte. Para William Forero, para Jaime Sierra, para Jesús Alejandro, para Míyer Cantos, para Germán Bonde, para Pedro López, para Eder Ojeda, para BJ Olecran, para Jere Rubén, para Arturo Mendoza, para Eliott Salazar. También para Álvaro Vásquez, para Aikar Lurtado, para Héctor Manuel, para Leonardo Basilio, para Edgar Rosillo y para Javi Tango. Para todos ellos, un abrazo muy especial y gracias por apoyar este proyecto. Recuerden que hay un material exclusivo para los miembros del canal que no está disponible para los visitantes o los suscriptores normales. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a hablar sobre el Pitch Reset Speed. Cuando hablamos de eso, hablamos sobre la velocidad que va a tener el Pitch al volver al estado cero. Recuerden que el rango de Pitch lo podemos variar. En este caso, yo lo tengo en un 100% para este ejercicio, pero ustedes lo pueden configurar diferente. Ya hay videos de este tema en el canal. Y oprimiendo esta teclita, este triángulo, pues va a regresar. Fíjense muy bien. Él empieza a moverse solito de una forma constante. Me parece que, a menos de que tengamos un superpulso, está la mejor forma de volver a cero. Ya que nos lo va a volver de una forma constante y no se van a sentir esos tirones de pronto saltándose 3 o 4 grados de Pitch. Entonces, creo que está la mejor forma. Pero para configurar esta velocidad, pues fíjense que aquí se demoró bastante. Depende del tipo de música que mezclemos, el Pitch que tenga, la velocidad de los VPNs que tenga esa canción, la cantidad de sincronización que tenga con respecto a cero. Podremos utilizar un Pitch suave. También depende si vamos a hacer un poquito de la canción. Entonces, podemos hacer que se mueva así lentico, que la gente no sienta ese cambio, que no sienta ese acelere. O si necesitamos que sea más rápido, pues vamos a explicar cómo lo podemos hacer. Nos vinimos a configuración. En configuración nos vamos a controles. En controles vamos a la configuración que se llama Pitch Reset Speed. Y aquí, por default, aparece 1.0. Bueno, este 1.0 nos representa el porcentaje por segundo. O sea, cuánto porcentaje se va a mover en un segundo. Recuerden que el Pitch, ustedes lo configuran al 2, al 4, al 5, al 8, al 12, al 20%, bueno, al 50%, al 33%, al 100%. Entonces, depende del porcentaje, él va a recorrer un porcentaje estimado por segundo. Entonces, aquí estamos diciendo que nos recorra 1% por segundo, ¿vale? Vamos a hacer aquí este ejercicio para que sepas más o menos. Fíjense muy bien. Aquí colocamos un Loop. Vamos a dar Play. Si se fijan, aquí está al 100%. No se mueve porque ese 100% diría que es un Stop. Pero, como está en modo Play, y si le doy aquí volver, él empieza a arrancar porque le empieza a tener velocidad diferente a la estática que es el 100%. Como lo dije anteriormente, esto pues depende si queremos que se mueva lentamente, que la gente que está bailando no sienta los cambios. Entonces, se debe dejar un porcentaje mínimo. En este caso, el que viene por default es 1% por cada segundo. ¿Listo? Entonces, fíjense que siempre es un Tomado, pero también es que estábamos en el Bills 100%. Entonces, para que vuelva acá, tiene que moverse bastante, ¿vale? Aproximadamente, pues, sería casi 100 segundos, ¿vale? El estimado, pues, sería un minuto 40 segundos, más o menos, aproximadamente, ¿vale? También depende de cuando estoy viendo la velocidad de la canción. Música, de pataño, que se vea. Música, de pataño, que se vea. Listo, ya quedó normal, vamos a darle pausa, vamos a colocar en 10%, entonces agregamos aquí un cero, vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a darle play, y como ustedes pudieron ver, ahora vamos a darle por ahí un 50%, que debe ser super, super rápido, a cero, play, y, entonces, empieza que fue demasiado rápido, siempre aconsejo, y pues dependiendo de la música, aconsejo que sea entre 1 y 10%, listo, si son cambios minúsculos de 4 VPNs, 5 VPNs, en 1%, está perfecto, por mucho 2%, vamos a hacer, vamos a hacer la práctica, 2%, vamos a colocar acá solamente, 8%, listo, si se fijan, de 93 a 102, va a pasar. Ya hice la modificación, pasó de 93 a 102 VPNs, entonces, ya ustedes configuren, depende también del género, de la velocidad de los VPNs que tenga, o que esté mezclando, pueden modificar, pero creo, creo que excederse más del 10%, sonaría un cambio muy brusco, listo, lo más recomendable, entre 1 y 4%, ya ustedes harán la prueba y dirán, bueno, estoy mezclando salsa, me sirve este porcentaje de reset, estoy mezclando house, estoy mezclando tecno, estoy mezclando merengue, estoy mezclando reggaetón, balada, bueno, lo que ustedes quieran, rock, entonces, dependiendo de los VPNs, vayan haciendo ustedes la prueba y digan, para tal género, para tal VPN, para tal velocidad, es recomendable este porcentaje, para este otro, pues, este otro porcentaje, y ya saben dónde configurarlo, pitch, reset, speed, vale, muchachos, voy a dejarlo, por default, en 1, ah, bueno, dándole aquí en la X, y vale, ya, espero que les haya sido de utilidad este video, no olvides compartir este material, pues, para que esta comunidad sea cada vez más relevante, dar like, para apoyar este trabajo, y motivarme a seguir haciendo este material, bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, no olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo, pasarla muy bien, hasta la próxima, bye bye.